Dios Todopoderoso y siempre vivo, inspiraste al Beato José Chaminat para fundar la Sociedad de María y colocar a sus miembros bajo el nombre y estandarte de la Inmaculada Madre de tu Hijo, quien es también nuestra Madre. Te damos gracias por la vocación que le has dado a nuestro hermano Justin y por su alegre sí a tu llamado en su vida. Te pedimos que concedas, por intercesión de nuestro fundador, que Justin pueda recibir la gracia de ser fiel a los votos perpetuos que está a punto de hacer. Como tu Hijo, ayúdanos a ser casto, pobre y obediente a través del don de la estabilidad marianista. Que haga conocer, amar y servir a María hasta el final de sus días. Que sea feliz de gastar su vida y su fuerza al servicio de María, edificando la Ciudad de Dios. Dale determinación de vivir cada día para la gloria de la Santísima Trinidad y el honor de María, y seguir a Cristo más de cerca, para que sea conforme a la imagen de tu Hijo. Que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!